Va a ganar el Puebla, se acaba la fiesta, lo gana el Puebla, se acabó, goooooool Me parece doctor que el marcador así ya refleja lo que vimos de partido, un equipo Puebla muy superior a Mazatlán Totalmente acuerdo, y ahora Tabó juega fácil, es la misma jugada que hace algún tiempo Villalpando la aparece completamente vacío, la aparece por detrás, le da la pelota, lo habilita Luego la definición es extraordinaria, con la parte interna, el botín cruzado, no intenta reventar al portero La portería sencillamente busca un poste